Me podéis llamar Manu, Baternes, Baternorios, Mp, que son las iniciales, Baternoir, que es en francés, MC, que son las iniciales de Maestro de Ceremonías, MB, MC, llamadme como salga de la boya, pero tú, llámame cuando y como quieras, pero llámame por el amor de Dios. Amigos, esto es la Gran Manzana. A mí me gustaba como lo decía el Fari. El Fari decía, esto es un melocotolazo, ¿sabes? Yo llegué aquí desde Valencia, donde lo metaba ya a saco, es que dice, la Gran Manzana, en Valencia teníamos también la Gran Manzana, se llamaba la Golden, es espectacular. Y al menos de nada, convertí esto en lo que es. Como voy a gente joven, lo voy a explicar. Para el que no sepa lo que es Estudio 54, esto es como si fuera Pacha y Biza, pero sin Pocholo. Dime.